Derrámate más y más, mucho más y más, más y más, Espíritu Santo, obra un milagro en mí. Camino milagroso, 50 días de oración para el Espíritu Santo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y poner aquí abajo en los comentarios tu necesidad para ponerla en oración. Vamos a realizar esta poderosa oración durante 50 días. Es decir, desde la Pascua de Resurrección hasta la llegada del Espíritu Santo, que es precisamente lo que significa Pentecostés, la fiesta de la cosecha o fiesta de los primeros frutos. Y eso es justamente lo que vamos a pedir para que tú, tu familia, tus seres queridos, reciban al derramarse el Espíritu Santo. Día 18 Orando al Espíritu Santo para implorarle gratitud. La gratitud es una consecuencia del fruto de la bondad. En Filipenses 4.6 nos dice el Señor que no hay que preocuparse por nada, más bien hay que ser agradecidos por todo. Si somos agradecidos es que hemos visto la grandeza de Dios en cada detalle de nuestra vida. Y al verlo sabremos que a nuestro lado siempre estará luchando por nosotros el Dios de lo posible. Y que además es un Dios que nos ama con locura. Entonces, ¿cómo no estar agradecido con un Dios tan bueno? Si en este momento en tu corazón sufres dureza y no ves del todo razones para agradecer, pídele al Espíritu Santo que dulcifique el corazón y que puedas ver los increíbles detalles que Dios te deja a diario. Mira el amanecer, mira el atardecer, haz la prueba y verás cómo late tu corazón. Por esta intención, vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo. Y comenzamos diciendo Señor, te prometo hacer esta oración por 50 días, para que se derrame tu Espíritu sobre mí y sobre mi familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, en estos 50 días de clamor, ven por intercesión divina del Sagrado Corazón. Ven por la gracia sublime del Inmaculado Corazón, ven a transformar nuestras vidas con tu fuego abrazador. 50 veces te imploro, y hasta Pentecostés esta oración haré, para disfrutar de milagros poderosos que en mi vida yo veré, abriendo caminos, tocando corazones, de aquellas almas nobles que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Que el Padre lo ordene, el Hijo lo disponga, y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Derrámate más y más, mucho más y más, más y más. Espíritu Santo, obra un milagro en mí. Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu Santo Santificador. Derrámate, Espíritu Santo. Derrámate, misterio escondido. Derrámate, realidad inexplicable. Derrámate, felicidad sin fin. Derrámate, esperanza infalible de los que serán salvados. Derrámate, tú que despiertas a los que duermen. Derrámate, vida eterna. Derrámate, tesoro sin nombre. Derrámate, persona inconcebible. Derrámate, luz sin ocaso. Derrámate, resurrección de los muertos. Derrámate, oh potente, tú que siempre haces y rehaces todo, y todo lo transformas con tu solo poder. Derrámate, gozo eterno. Derrámate, corona incorruptible. Derrámate, mi soplo y mi vida. Derrámate, consolación de mi pobre corazón. Derrámate, mi alegría, mi gloria para siempre. Ven, Espíritu Santo, en estos cincuenta días de clamor. Ven por intercesión divina del sagrado corazón. Ven por la gracia sublime del inmaculado corazón. Ven a transformar nuestras vidas con tu fuego abrazador. Cincuenta veces te imploro, y hasta Pentecostés esta oración haré, para disfrutar de milagros poderosos que en mi vida yo veré, abriendo caminos, tocando corazones de aquellas almas nobles que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Espíritu Santo, concédeme, así como a mis familiares y amigos, aquellos dones divinos con que fortaleciste a los apóstoles. Aquellas gracias poderosas que iluminan el entendimiento, mueve dulcemente la voluntad y concédenos el don de una clara inteligencia, el conocimiento del bien y la buena voluntad para ejercitarlo. Toma bajo tu divina protección a nuestros hijos, nietos y sobrinos. Presérvalos de toda pasión vergonzosa. Protégelos de malas amistades, peligros y vicios. No los dejes caer en los lazos de la seducción con que el demonio intenta hacerlos caer en el pecado. Y a mí, concédeme la gracia y el acierto necesario para nutrirlos, educarlos y dirigirlos en tu camino. Ven Espíritu Santo, en estos cincuenta días de clamor, ven por intercesión divina del sagrado corazón. Ven por la gracia sublime del inmaculado corazón. Ven a transformar nuestras vidas con tu fuego abrazador. Cincuenta veces te imploro, y hasta Pentecostés esta oración haré, para disfrutar de milagros poderosos que en mi vida yo veré, abriendo caminos, tocando corazones de aquellas almas nobles que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda siempre sobre ti Sobre tus seres queridos Sobre tu familia Sobre tu familia